Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, como siempre aquí acompañándoles en este escenario, Sandra Liliana Yaya, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infuyayate.cf. Bien, vamos a empezar el día de hoy, 12 de septiembre del año 2020, sobre esta hora que es las 6.44 de la mañana, a desarrollar, conducir, emitir, y locucionar este video, cuyo título es Proyecto Dataminin, número 26, bases iniciales en consultas TT07. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar, el tema central que vamos a estar tratando es sobre el concepto de una consulta de eliminación aplicable a la tabla TM-Pisominería, que es la que tiene que ver con el detalle. De un reporte, si por ejemplo, de 17 itens que se registra, uno nos quedó mal, que ese elemento, ese registro lo podamos eliminar, pero esto obviamente afecta a la cuenta, oígalo bien, afecta a la cuenta del reporte. Entonces, que en una manera inmediata, esa cantidad de ítems de ese reporte se puedan cambiar, ¿de acuerdo? Se puedan cambiar. Para ello, esto representa que tenemos que hacer una consulta donde debemos agrupar datos, y de ahí debemos establecer una consulta que cree una tabla temporal. Con esa tabla temporal, entonces, lo que vamos a hacer luego es cruzarla en un proceso de consulta de actualización. Obviamente, hacia la vía del TM-Pisominería-Radiatizo-GRL, para que actualice la cuenta total de registros que tiene que ver con esa parte. Eso es lo que vamos a hacer. Esperamos que, pues, todo este proceso que se vaya a hacer pueda caber todo en este video, si no, simplemente nos llevará a tener que hacer otro video. Pero bien, eso es lo que vamos a hacer prácticamente como labor en este momento. Entonces, bienvenidos y esperemos que el día de hoy, con todo esto que se haga, usted pueda aprender mucho más, porque la razón de todo esto, y la única misión de todo esto, es buscar que usted empodere el tema. Ya. Entonces, vamos a comenzar. Vamos, entonces, a abrir nuestra base de datos, proyecto Datamil. Y seguidamente, entonces, vamos a buscar en el panel de navegación el formulario preciso que tenemos que afectar para esta situación. Obviamente, aquí, pues, tenemos que recurrir a construir una consulta de selección, una consulta de eliminación. Tenemos que hacer uso de una variable pública y de una función pública. Tenemos que construirlas para realizar ese procedimiento. Estamos ahí trabajando, ahí está cargando. Cuando el access se está demorando así un poquito, las razones son sencillas. El sistema hace una pequeña actualización porque se encuentra conectado fuertemente con la red, con la nube. Entonces, casi siempre le va a pedir datos, que si uno actualiza datos, en fin. Pero la respuesta que uno siempre tiene que decir es no. Pues, no quiere uno eso. Entonces, simplemente le dice que no. Y listo. Entonces, él lo toma presente y ya. Y continuamos con él, con el servicio. A ver. Ahí está. Bueno. Entonces, estando acá, ¿cuál es la intención del proceso? Es modificar la, eh, modificar el formulario o su formulario en este momento, que es el que tiene ya un ícono presente, que es el de buscar. Que, inclusive, cuando lo accionamos, lo que él hace es inmediatamente llevarnos y mostrarnos todo el registro de esa noticia. ¿Listo? Entonces, ese formulario aquí, entonces lo tenemos, es el que no tenemos, es el que entidad siendo el S, S, B, F, M, C, S, Minería, Rayal, Piso, Datos. Ahí lo tenemos, acá está. C, B, F, M, C, S, Minería, Rayal, Piso, Datos. Entonces, en ese mismo formulario, establecemos ese ícono que tiene que ver con eliminar. Ahí está cargando, va demorando un poquito, pero, eh, tengamos un poquito de paciencia. A veces también es porque la computadora no tiene tanta cosa que, tremendo. Bueno, este, este no es el de, el que necesitamos, este viene siendo, entonces, es que a ver, eh, este, eh, F, R, M, R, Piso, Minería, PIS01, miremos este, a ver cómo está. Este es el que necesitamos, claro. En este formulario, lo que vamos a hacer es una modificación. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí, abrir un trincito, ahí, correcto, y lo que vamos a hacer aquí es simplemente sacar aquí una copia de nuestro objeto. Entonces, como tal, nosotros ya tenemos un botoncito de esos, entonces, más vale mejor coger y copiarlo, ¿no? Entonces, copiarlo sería ir aquí a donde dice, F, M, C, S, M, Minería, R, Piso, Datos. Ahí nosotros lo tenemos, vamos a sacar de ese una copia. De ese formulario sacamos una copia. De este botón sacamos una copia. Entonces, control C, lo metemos aquí, A, S, B, F, R, M, R, Piso, Minería, R, Piso, D, A, 01. Y ahí lo que vamos a hacer es simplemente pegarlo. Entonces, lo vamos a pegar. Entonces, una vez que lo pegamos, lo vamos a llevar hacia la derecha y lo soltamos. Una vez que está ahí, entonces, tenemos un inicio a la derecha, entonces, aquí lo vamos a plasmar. Ahí está. Pero, entonces, como está muy pegado arriba, entonces, vamos a alinearlo. Entonces, aquí en Organizar, lo remitimos acá donde dice Alinear y le decimos abajo. Para que, pues, queden ya gradualmente. Ok, bueno. Entonces, este botón que tenemos acá, lo que va a hacer es eliminar únicamente ese registro, ¿sí? Entonces, para eso él se va a guiar precisamente por el ID Item, porque es el único elemento que no se repite. No podemos ir a borrar por ID, Reporte, Rec, porque este tiene repetición. No nos sirve. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hacemos es tomarlo. Vamos aquí al diseño. Inmediatamente vamos aquí a la hoja de propiedades. Vamos a decirle acá en Eventos. Pero, entonces, aquí donde dice Otras, ahí dice botón eliminar. Listo, está perfecto. Dejémoslo así como está. Y, entonces, aquí donde dice al hacer clic, ahí vamos a tocar y vamos a decir generador de código. Aceptar. Y, entonces, ahí lo que hacemos es escribir un pequeño código. Entonces, el código que vamos a escribir ahí sería el siguiente. O sea, yo les contaba a ustedes que este botón debía de contener un cuadro mensaje condicional, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ifmsgboss, abre paréntesis, abre paréntesis, pero dentro de ese paréntesis vamos a ponerle comillas y dentro de la comilla pues establecemos lo que queremos anotar. Entonces, le vamos a decir, está a punto, está a punto de eliminar un registro, un registro de este, un registro de este. Entonces, mira lo que pasa acá. Yo sé que me voy a tratar de extender un poco más a la derecha, pero bueno, déjémoslo así. Entonces, está a punto de eliminar un registro de este reporte, coma, prosigue. Entonces, hacemos un pare, aquí hacemos un signo de interrogación cerrado. Listo. Y después de la coma, entonces le ponemos aquí coma. Entonces, acá vamos a buscar bbyes, ahí está, pero después de bbyes no, entonces otra coma. Entonces, vamos a ponerle acá título, bt, abre paréntesis, cierra paréntesis, ¿listo? Y después de ese paréntesis, de ese signo igual, y ahí vamos a decirle bbyes, ahí está. Y luego den, ¿ok? Bueno, ya lo está. Aquí le ponemos si quiere en, en if, ¿listo? Vamos, vamos al final, un enter, listo, corremos. Entonces, ¿qué es aquí lo que pretendemos hacer nosotros? Bueno, si nosotros decimos a ese botón que sí, él debe de actuar generando una acción. Entonces, la acción que debe de generar es un, primero hay que seleccionar el registro. Entonces, le decimos 2md.runcoman.acsmdcletrecord, ¿sí? Eso es lo primero que se asume, que es el agua. Lo siguiente será que él tome lectura de una variable, digamos, tome lectura del dato que se encuentra en me.iditem y lo aloje en una variable para que pueda realizar el procedimiento. Pero bien, esa variable nosotros no la tenemos todavía, no contamos con ella. Entonces, tenemos que ir y construirla, ¿en dónde? En el módulo donde tenemos todas las variables públicas, las funciones públicas, las rutinas públicas, las constantes públicas, ¿sí? Todo allá. Entonces, como no tenemos eso todavía, entonces vamos a tener que dejar esto aquí en Standby, salir un momento, ir y construir esa variable para poderla aquí proyectar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos aquí a salir un momento, vamos a salir de acá hasta donde aquí vamos, vamos a grabar. ¿Listo? Hasta donde estamos aquí, vamos a grabar. Esto que está acá, simplemente vamos a cerrarlo porque no lo requerimos ahorita para nada. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a irnos a públicas, aquí escribimos públicas. Ahí está. Y ahí entonces vamos a construir nuestra variable. Entonces, la variable que vamos a construir acá, decimos públic, bp, entonces de aquí le ponemos id, y le vamos a poner el item, rp, id, item, rep. Rep significa reporte, ¿no? As long. Listo, ok. Entonces, id, entonces bp, id, item, rep. Ok, entonces vamos al final. Y aquí lo que hacemos es simplemente crear la función. Entonces le decimos public, función, l. Siempre digo l porque es lectura, ¿no? La l para mí representa lectura. Luego la bp representa variable pública. Y luego el nombre. Entonces id, item, rep. Abre paréntesis, cierra paréntesis. As long. Listo. Y acá, entonces en la segunda línea, entonces hacemos lo que tenemos que hacer. Que es simplemente coger este nombre, la función l, bp, id, item, rep. Y descargar el valor de nuestra variable vp, id, item, rep, en esa función pública. ¿Listo? Que luego se proyectará en una consulta de eliminación. Bueno, entonces ahí ya está. Entonces ahora retomándonos aquí el código. Aquí. Ahí estamos otra vez. Entonces aquí vamos a escribir bp, id, item, rep. ¿Igual a qué? A me.id, item. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces, me.id, item va a tener un valor. Que puede ser 5, 10, 15, 30, no sé. Cualquiera de esos. Y lo almacena en esa variable pública. Y con esa variable pública después lo que hace es recurrir al accionar de una consulta de eliminación. Pero para una consulta de eliminación, obviamente, si lo dejamos sin el 2md.setWarness, false y true, estaría dispuesta a preguntarnos, ¿cierto? Pero no queremos que pregunte, sino simplemente acá. Bueno, entonces para eso, entonces empezamos con 2md.setWarness, ahí, false, ¿listo? Dejemos aquí de una vez el 2md.setWarness, true. Recordemos que entre estas dos líneas, entre estas dos líneas va a ir mencionado el nombre de la variable, el nombre de la consulta de eliminación que genera ese proceso. ¿Listo? Pero aún no tenemos esa consulta de eliminación. Entonces, para eso, vamos a salir de aquí un momento. Vamos a construir una consulta. Entonces, estando aquí, estamos aquí. Vamos a crear una consulta. Ahí le decimos crear diseño de consulta. Y vamos a buscar ATM minería. Aquí lo tenemos. Agregar, cerrar. Entonces, aquí podemos coger el ID item, que es este que tenemos acá. Y en donde dice criterio, ahí, donde dice criterio. Ahí vamos a exponer el L, B, P, ID, ID, ítem, ítem, re. Ahí está. Bp, ID, ítem, re. ¿Listo? Ahí está. Y le abrimos un paréntesis. Pero esta no es una consulta de selección. Esta es una consulta de eliminación. Entonces le damos un clic en eliminar. Entonces queda así. Campo y de ítem. Tabla, Tm, radioactizo, minería. Eliminar. ¿Dónde? Criterios. L, B, P, I, D, ítem, R, ¿no? Abre paréntesis, cierre paréntesis. ¿Cómo esto quedaría si fuera una instrucción SQL? Vamos a mirar aquí en ver en SQL. Entonces ahí podemos apreciar. Miren cómo va quedando. Como aquí se ve un poquito pequeño. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente minimizar todo esto. Y vamos a traer aquí el magnificador para poder apreciar un poco mejor la situación de lo que estamos aquí mirando, ¿no? Entonces aquí vamos a darle Start. Aquí entonces yo lo voy a activar. Entonces observen lo que pasa acá. Cuando el SQL trabaja, lo que él hace es construir esta frase. Delipi. Tm, radioactizo, minería. Este Tm, radioactizo, minería, representa el dominio. Punto. Y de ítem representa la expresión o el campo que está jugando ese papel. Luego viene Fron, Tm, radioactizo, minería. Entonces es Fron. Y luego Tm, radioactizo, minería. Te recordemos que este es el dominio. Y luego viene Fuer. Entonces hay tres paréntesis abiertos. Uno, dos, tres. ¿Listo? Uno, dos, tres. Entonces, en el tercero está Tm, radioactizo, minería, punto, id, ítem. Es decir, el nombre del dominio, la expresión, cierra paréntesis igual y el nombre de la variable que se enuncia acá, que es en este caso LB, P, id, ítem, red. Entonces hay un paréntesis abierto, hay paréntesis cerrado. Esto nunca se puede obviar porque es la manera de identificar que esto es una función pública, ¿no? Luego viene cerrando dos paréntesis. Uno y dos, ¿cierto? Que representa para prácticamente este y este, ¿no? Ok. Entonces punto y coma. Ahí termina todo. ¿Listo? Esta es la expresión. Que muchas veces esa expresión también se puede usar para armar con ella una rutina pública, ¿no? Y a través de otro proceso que se llama call, poderlo enunciar. Pero eso, ustedes tranquilos que nosotros lo vamos a poder presentar en algún momento determinado. En otro video, obviamente. Pero ustedes lo van a aprender. Bueno. Entonces acá yo cierro. Entonces ya vimos cómo es que él construye el SQL. Entonces aquí vamos a decirlo otra vez ver y vamos a decir acá ver el diseño. Vista diseño. Ahí está. Entonces esto cómo lo vamos a guardar. Entonces. Nosotros pues acá ya tenemos unas consultas, ¿no? Tenemos la 101. Entonces vamos a denumerar esta como la 103. 103. Entonces como esta es dentro de algo que ya, digamos, se considera como un detalle. Entonces la vamos a poner 103.1. ¿Sí? Entonces aquí le decimos guardar. Le vamos a escribirle QRY raya al piso. Debe. ¿Por qué le pongo debe? Porque estoy diciendo que es dar baja. Es minería. Minería. Raya al piso. Entonces le voy a poner el 103 y el 1. ¿Por qué le pongo 103.1? Bueno, para distinguir que esto es un proceso que toca una tabla que está llamada dentro de un subformulario. ¿Listo? Es una manera como de distinguir para saber cuando nosotros queremos conocer, oiga, cuáles son los que están trabajando los subformularios. Entonces el que tenga los cuatro números representa eso, ¿no? Entonces esto es una manera también de enseñarles a ustedes que cuando están elaborando una base de datos, ustedes sean muy ordenados en el proceder de cada una de esas cosas. No se trata aquí de construir por construir y bótanle el nombre que ustedes tengan aquí a la cabeza, sino traten de aprender a ser ordenados de una manera que en el futuro ustedes sepan de cada cosa qué es concretamente y tengan la posibilidad de tener la suficiente coherencia para explicarle a otra persona eso. Porque muchas veces la gente no lo hace de esa manera, la gente cuando no tiene preparación o cuando no ha tenido instrucción técnicamente, pues lastimosamente los números, los nombres de las tablas, los nombres de los formularios, los nombres de las consultas, los nombres de los reportes, los nombres de los módulos, todo lo hace con nombres que a veces, qué te digo yo, o sea, no hay como un orden estricto en todo eso. Entonces se le vuelve un caos. Entonces aquí solamente es como cuestión de aprender esa parte y esto en el futuro les va a representar a ustedes ganancia. Bueno, ganancia en qué sentido? En hacer las cosas más rápido. Haciendo las cosas más rápido, el dinero se ve. Cuando usted trabaja muy rápido, el dinero se ve. Bueno, entonces aquí le vamos a decir aceptar. Entonces ya una vez que lo está, entonces qué vuelve a hacer, qué vuelve a pasar aquí? Entonces dentro de nuestro subformulario SBFRM radioarticio milería radioarticio 1001. Entonces volvemos nuevamente aquí al código, ¿no? Entonces volvemos nuevamente aquí al código, ¿no? Entonces estando aquí en el código, lo que nosotros hacemos es escribir docmd.openquery, entre comillas, y le ponemos y le ponemos QRY, raya al piso debe, raya al piso minería, raya al piso 103.1. Listo. Y cerramos aquí con código. Entonces aquí lo que le estamos diciendo al sistema es vaya y tome acto sobre el registro que se le indica y bórrelo, quítelo del sistema. Entonces una vez que se quita ese elemento del sistema, se le dice aquí msgboss, ¿no? Entre comillas. Un mensaje que diga proceso terminado. ¿Listo? Bueno, aquí le ponemos una coma, bbinformation, otra vez una coma, título. Aquí título, vete, abre paréntesis, cierra paréntesis. Y, bueno, eso sería lo que se generaría si nosotros le diéramos un clic al botón sí de ese cuadro mensaje condicional. Pero si, por ejemplo, el C, que significa de lo contrario, de lo contrario, que no queremos hacer nada de eso, usted simplemente le decimos exit to. O sea, significa no haga nada. Y luego terminamos con el envío. Que ya, pues, obviamente ya lo tenemos ahí, ¿no? Ahí ya lo tenemos. No hace falta, no hace falta presencial porque ya lo tenemos ahí. Y eso es todo lo que termina ahí. Bueno, hasta ahí hay una parte del proceso, ¿no? Hasta ahí hay una parte del proceso. Entonces, acá salimos, guardamos, cerramos, entonces cargamos el menú. Entonces, aquí al cargar el menú, entonces aquí le decimos principal. Principal, ahí está. Entonces, al entrar en datos, al entrar en no, entonces ahí visualizamos. Entonces, aquí ustedes pueden apreciar, ahí aparecen los botoncitos. Entonces, yo quiero, por ejemplo, quitar el 9 o el 8, ¿no es cierto? De este proceso, entonces, observe que acá tenemos un 2. ¿Correcto? Tenemos un 2. Cuando se quita este elemento, ¿no es cierto? Cuando se quita este elemento, entonces, sucede que este valor se va a alterar. Entonces, aquí valdría la pena hacer una pequeña situación. En el momento en que yo le doy un clic, ¿no es cierto? El sistema me va a sacar este mensaje, me dice, está a punto de eliminar un registro de este reporte. Prosigue, entonces, sería como interesante que se le dijera sí. Entonces, en ese momento al decirle sí, todo esto se cerrara, ¿no es cierto? Se cerrara este FMCS minería radioactivo datos. Entonces, dentro de ese momento, él va a eliminar rápidamente. Entonces, ¿qué hace luego? Tiene que agrupar datos. Entonces, al agrupar datos, entonces, contabiliza y se da cuenta que ya no hay dos, sino solamente hay uno. Entonces, ese número que cuenta, entonces, después lo convertiremos en una tabla. Y después de que tenemos esa tabla, entonces, como queda proyectado el número del reporte, entonces, con el número del reporte va y busca el TM radioactivo minería radioactivo JRL y cambia el valor del 2 por el valor de 1, ¿listo? Para que exista una coherencia en lo que está pasando ahí. Bueno, por ahora, pues, como tal, si yo le digo no, sencillamente, ¿qué va a pasar? Pues, sencillamente va a pasar que no va a hacer absolutamente nada, ¿no? No va a pasar nada ahí, ¿listo? Entonces, ese es el camino, ¿no? Vean, pero, vean, suponiendo que se ha eliminado el registro, entonces, hemos dicho que procedemos a hacer una agrupación de datos. Entonces, para agrupar un dato, entonces, acá nosotros tenemos los clientes, le damos aquí en crear. Entonces, vamos aquí a diseño de consulta, ¿no? Entonces, nosotros vamos y cogemos a TM minería. Le decimos aquí agregar. Entonces, acá le decimos cerrar. Entonces, acá nosotros tenemos, por ejemplo, el ID reporte, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿correcto? Entonces, al tener el ID reporte, sucede que tenemos que contabilizar, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces está esto acá? Entonces, como no contamos acá con, digamos, con algo que nos dé en detalle esto, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que crear acá algo como, por ejemplo, como decir, número veces, ¿no? Número, número veces, que está ese número ahí. Entonces, número veces dos puntos. Y volvemos nuevamente aquí a colocar nuestro campo. Entonces, aquí sería, en este caso, al 0.91, ¿cierto? Entonces, acá le ponemos TM, raya al piso, minería. Y cerramos aquí al 0.93, punto. Y le ponemos acá el ID. Aquí, entonces, aquí. Entonces, sería, en este caso, aquí... No, espérate un momentito. Vamos a hacerlo más sencillo, no nos compliquemos tanto la vida. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Cogemos acá y volvemos y tomamos acá este elemento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle aquí generador. Entonces, aquí en el generador, antes de esta instrucción, le escribimos número veces, ¿no? Número veces, dos puntos. Listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer ahí. Bueno, entonces, ya está ahí. Entonces, como ya lo está, entonces, hacemos aquí un clic en este botón, aquí donde dice mostrar, ocultar. Aquí tenemos totales, parámetros, hoja de propiedades, número de tabla. Entonces, en donde dice totales, le damos un clic. Entonces, ahí en ese momento, él agrupa. Entonces, cuando él agrupa, acá, entonces, aquí, este elemento que dice acá, total, agrupar por, uno toca ahí, y sale un pequeño switch. Entonces, uno puede sumar, sacar promedio, el mínimo, el máximo, cuenta, una desviación estándar. Esto es a nivel de estadística, un bar, primero, último, expresión, ¿dónde? Entonces, yo le voy a decir contar, hago una cuenta, hago una cuenta, ¿listo? Entonces, él va a contar y va a decir, hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro, ¿correcto? Si en este momento, así como está la consulta, yo la lanzo, le digo ejecutar, en este momento es lo que hace, es agrupar datos. Y dice, mire, para este número hay dos, para este hay cuatro, hay uno, para este hay dieciocho, para este hay dos, hay uno, uno, cuatro, dos, siete, uno, cinco, uno, dos, uno. ¿Listo? Entonces, en este momento, cuando esto sucede así, ¿no? Cuando esto sucede así, entonces, así como está, ahí como está, lo que uno hace en ese momento, ¿no es cierto? Es simplemente, es simplemente, con esto que está acá, es crear una pequeña tabla temporal, con esta información que está aquí, una tabla temporal, ¿de acuerdo? Una tabla temporal. Entonces, se construye la tabla temporal, entonces, para eso, para crear una tabla temporal, entonces aquí tenemos otra palabra crear. Entonces, cuando creamos la palabra aquí, cuando le decimos aquí crear, él preguntará, bueno, esa tabla que usted pretende crear, ¿cómo la va a llamar? ¿O qué nombre le va a dar? Entonces, esta tabla que uno crea, la puede crear dentro de la misma base de datos activa, o dentro de otra base de datos, ¿no? Uno puede hacer eso también. Cuando uno le dice, ay, mire, es dentro de otra base de datos, entonces él le da el plano para examinar, es decir, para ir y buscar una ruta específica donde encontrará una base de datos, y donde la almacenará en esa base de datos, si es que uno quiere hacer las cosas de esa manera, ¿no? Pero bueno, aquí no nos vamos a concentrar ahorita en otra base de datos, sino dentro de la misma base de datos, aquí vamos a hacer eso. Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente decirle, TM, raya al piso, minería, raya al piso, y le ponemos TMP. ¿Qué significa TMP? Temporal. ¿Listo? Temporal. O sea, hace una cosa temporal lo que va a pasar aquí. Entonces, le damos un aceptar, ¿ok? Le damos un aceptar. Entonces, cuando ya tenemos eso ahí, bueno, entonces, ¿qué nombre le vamos a poner a esta consulta? Entonces, acá esta consulta especial, le vamos a decir guardar y se va a llamar así, QRY, raya al piso. Como vamos a crear una tabla, entonces vamos a poner dos letras, que son la C y la T. ¿Qué significa crear tabla? Le damos un raya al piso, le ponemos la palabra minería, raya al piso, minería. Entonces, como esto está pasando, en este es tu formulario, entonces ponemos 103 y el número 2. 103, 2. Entonces, le damos un aceptar. Una vez que ya tenemos eso, ¿no? Una vez que ya tenemos eso, entonces aquí le debemos cerrar. Bueno, aquí abrimos y vamos a encontrar que la iconografía de una consulta, crear tabla, se proyecta así, mira. Aquí vamos a mirar, se proyecta así, ahí la tenemos, acá, mira. Entonces, cuando se trata de crear una tabla, ella aparece con una tablita aquí, con un símbolo como una estrellita o un sol, y el símbolo admiración, es una manera representativa de decir, mire, esto es para crear una tabla. Entonces, QRY, raya al piso 7, raya al piso minería, raya al piso 100, crea una tabla temporal, ¿de acuerdo? Una tabla temporal, ¿de acuerdo? Entonces, recurrimos nuevamente a nuestro SBFRM minería 101. Entonces, hacemos un clic, vista diseño. Entonces, vamos aquí al código, ver código. Entonces, volvemos y nos reubicamos en el procedimiento de evento de BTN eliminar, que estamos trabajando. Entonces, aquí, después de que nosotros lo que hacemos es aquí inmediatamente proceder acá. Entonces, aquí, antes de entrar a hacer false, ¿no? Ahí, antes de esto, lo que vamos a hacer es sacar inmediatamente. Entonces, aquí vamos a sacar, diciéndole así. Do cmd.close. ¿Qué significa close? Cerrar. Hace for cerrar un formulario. Entonces, le decimos acá mi, mi.name. ¿Sí? ¿Cuál es el formulario que va a salir ahí? El formulario que va a salir ahí, obviamente, es el del, en este caso, el SBFRM y junto con él, también el principal, ¿no? Bueno, pero también podríamos hacerlo de otra manera, ¿no? Si nos quisiéramos nosotros hacerlo así, nosotros podríamos decirle, decirle, entre comillas, ¿no? Entre comillas, decirle, SBFRM, raya al piso, minería, raya al piso, 10. 0, 1, raya al piso, 0, 1, raya al piso, ¿sí? Y también decirle, 2md.close. Hace for, coma, entre comillas, ¿no? Entonces, sería, en este caso, el Fmcs, en este caso sería, eh, minería, ¿sí? Minería, raya al piso, datos. Y cerramos con comillas, ¿sí? Esos dos que están ahí. Bueno. Aquí vamos a salir un momento de acá. Entonces, cerramos a Fmcsminería, datos, y a SBFmminerías, 10, 0, 1. Se cierran los dos, tanto el uno como el otro. Bueno, entonces, una vez que estos dos elementos se cierran, ¿sí? Una vez que estos dos elementos se cierran, entonces, inmediatamente se procede a crear aquí esto. Entonces, aquí en este proceso, donde estamos hablando de las consultas, entonces, activamos la consulta que acabamos de construir, que se llama, 12md.openquery, entre comillas, Q, R, Y, raya al piso, C, T, raya al piso, minería, raya al piso, 103, 2. Y cerramos con comillas, ¿sí? Entonces, ya vamos en dos procesos. Ya vamos en dos procesos. Listo. Entonces, ahora aquí, una vez que tenemos acá esto listo, terminado, entonces, lo que seguirá es lo siguiente. Cuando la consulta ya se encuentra lista, la consulta que ha creado la nueva tabla, entonces, en esa nueva parte, luego de que esto ya está, entonces, debe haber algo siguiente. Y es que se va a actualizar, ¿no?, con tmminería, g, r, l, ¿no?, con tmminería, g, r, l, y con esa nueva tabla. Ahora, se cruzan las dos por medio de una entidad relación para buscar a través de la variable, ¿no?, para buscar a través del nombre del reporte, ¿no?, el dato, y poder actualizar. Pero, bueno, hasta aquí, donde estamos, hasta aquí donde estamos, no podríamos hacer eso inmediato ya, porque tenemos que darle, tenemos que correr tanto la una como la otra, ¿no?, ¿cierto?, para poder tener algo, un resultado ya existente y con base en eso, entonces, continuar haciendo la otra parte. ¿Listo?, o sea, que nuestro proceso en este momento queda así, en el stand-by, porque, sencillamente, aún no contamos con esa consulta que permite crear esa nueva tabla y, por consiguiente, tampoco tenemos esa consulta de actualización que permite generar ese proceso. Entonces, ¿sí ves?, o sea, cada vez que nosotros estamos haciendo algo, no podemos proceder todo inmediatamente, ¿no?, porque esto depende de la existencia de otros elementos. Entonces, esto implica que hay que hacer primero una parte, una vez ya está hecha, entonces se hace la otra parte. Entonces, ya cuando, ya con el primer dato que se haya hecho, hemos armado prácticamente el camino. Entonces, ya el segundo, pues, va a ser mucho más rápido, porque ya el segundo ya lo que hace es simplemente ir y, 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 y simplemente actualizar, nada más, eso es todo lo que va a ser, va a ser más rápido. Pero, siempre, cuando estamos construyendo el camino, pues, tenemos que hacerlo como por partecitas, ¿no?, para ir mirando, eh, qué me falta, esto. Eso mismo suele suceder cuando uno hace, por ejemplo, procesos de inventario. Uno no puede ir a hacer todo así de una, ¿no?, porque, pues, el sistema va leyendo en caída. Entonces, si no existe una cosa que la está llamando en otra, no va a poderlo hacer nunca. Esa es la razón. Entonces, lo que aquí vamos a hacer en este momento es lo siguiente. Hasta aquí, ¿dónde estamos? Entonces, vamos a probar hasta aquí el código que ya tenemos montado. Ese código que acabamos de hacer, eh, lo vamos a correr para proceder a mirar qué es lo que nos quedó y qué sigue después de esto. Entonces, para acá vamos a escribir la palabra principal, ahí está. Entonces, vamos a ir aquí a datos, vamos a decirle no. Entonces, por ejemplo, vamos a coger uno de los elementos que sea bastante grande, por ejemplo, uno que tenga 18. Por ejemplo, este que dice 17, ¿correcto? Entonces, de acá vamos a eliminar uno. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, el 12. El 12, no, este que dice meme chistoso, el 15. Entonces, el 15 lo vamos a borrar, entonces acá le damos un clic. Entonces, mire lo que pasa acá, yo le digo sí. En ese momento él sale, él dice proceso terminado. Correcto. Entonces, como ya el proceso lo terminó, veamos qué fue hasta aquí lo que él hizo. Entonces, en este momento, si acá nosotros vamos y miramos, él tiene que haber creado una tabla que se llama TMP. Ahí la tenemos, mira, ahí está. ¿Sí? Entonces, acá en este momento dice 17. ¿Correcto? Pero, si nosotros vamos y revisamos en el GRL, en el GRL, este mismo que dice 2020.06.005. Vamos a mirar el GRL. Dice 17 también, ¿no es cierto? Bueno, entonces, realmente no fue mucho lo que hizo ahí, bueno. Cerrar, bueno. Ok. Está como parejo. Bueno, entonces, volvamos a correrlo y retomemos otro principal, a ver. ¿Datos? No. Vamos a coger uno que tenga 5. Comence a ver uno que tenga 5, 10, 7, 1, 1, 4. Por ejemplo, este que tiene 4. Entonces, este quitemos, por ejemplo, quitemos este que dice familiar, 36. Vamos a eliminar este. Dice este el 2020.08.001 para que lo tengamos presente. Le decimos acá sí. Listo. Datos. Ah, perdón, aquí cerremos. Entonces, aquí vamos y buscamos nuestro TM. Este es el 2020.0... 2020.08.00... 2020.0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... Dice 3. ¿Correcto? Téngalo muy presente. Ahora miremos el GRL. El mismo 2020. Acá abrimos. Entonces, buscamos el mismo. 2020.08.001. Dice 4. ¿Sí ven? Entonces, ahí ya, por ejemplo, uno dice, ay, miércoles, acá ya hice 4, ya hice 3. Entonces, ya hay una inconsistencia. Entonces, como hay una inconsistencia, entonces, aquí, después, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como ya tenemos eso así, entonces, creamos una consulta de actualización. Entonces, vamos aquí a crear diseño de consulta y vamos a tomar ATM minería TMP, ¿no es cierto? La tomamos y tomamos ATM minería GRL también. Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente coger este elemento que está acá y lo vamos a enlazar con el ID reporte, ¿correcto? Bueno, para revisar acá, por ejemplo, digamos, tú tienes este, entonces tienes acá número de veces, entonces acá donde dice TT reporte tienes esto, entonces observas, ¿no es cierto? Entonces dice, acá dice 2, 2, 1, 1, 17, 17. Entonces, por ejemplo, este que dice 20, 20, 0, 8, 0, 0, 1, 17, 3, y acá dice 4, entonces dice miércoles, ahí ya la cosa varió, ¿sí? Ya la cosa varió ahí. Entonces, aquí, lo que se hace inmediatamente es lo siguiente. Bueno, aquí lo que se va a hacer es una actualización inmediata. Una actualización inmediata. Entonces, la actualización inmediata va a ir procedente por el lado del ID reporte que se afectó, ID reporte que se afectó, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, ¿no es cierto? Esta consulta, así como está, nosotros la guardamos, ¿no? Vamos a guardarla. ¿Cómo la vamos a guardar? Con Q, R, Y, raya al piso. Y vamos a ponerle dos letras, AC, que significa actualizar, AC. Entonces, aquí le decimos minería, raya al piso, 103, 4. Ya teníamos, ah, no, teníamos 103, 1, 103, 2, 103, 3, perdónenme la cosa. 103, 3, ¿ok? Entonces, ahí vamos, ¿bien? Entonces, como ya la tenemos, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Vamos aquí a cerrar un momento. Entonces, en nuestro proceso, en nuestro proceso, nosotros necesitamos una variable que almacene en ese momento el dato que será el que se va a usar luego para accionarlo en la consulta de actualización. ¿De acuerdo? Entonces, a esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, mucha atención. Tenemos que ir a nuestro módulo de públicas, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos. Y ahí, entonces, lo que vamos a hacer es crear otra variable. Entonces, esta variable que vamos a crear se va a llamar así, public BP, entonces, ahí sería idReporteActualizar, entonces le ponemos AC. Y le decimos AS, entonces, como tal, este es un LON, ¿listo? Ok. Entonces, con este mismo BP y de reporte AC, vamos a hacer una función pública. Entonces, aquí le escribimos public function, LBP y de reporte AC, abre paréntesis, cierra paréntesis, AS LON, ¿listo? Y acá, entonces, le ponemos el BP y de reporte AC, igual a BP y de reporte AC, ¿listo? Eso es todo lo que tenemos que hacer ahí, no es nada más. Entonces, ahora que ya eso está así, entonces, retomamos nuestra consulta de actualización. Aquí la tenemos, nuestra consulta de actualización se llama QRY-rayalpiso, vamos a ver dónde está nuestra, aquí, aquí está nuestra consulta de actualización. Entonces, lista de diseño, ¿sí? Aquí, QRY-rayalpiso AC-rayalpiso Minería-rayalpiso 103.3. Entonces, esta va a actualizar, ¿correcto? Entonces, ella va a actualizar en función a qué. Entonces, en función a qué va a actualizar, entonces dice, debemos tener criterio de buscar ahí, de reporte REG, aquí. Entonces, vamos a buscar ese registro. Entonces, acá le vamos a decir, LBP y de reporte AC, ahí está. Le damos un enter, aquí cerramos con paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que él tiene que actualizar? ¿Qué es lo que él tiene que actualizar? Entonces, aquí donde dice actualizar A, nos vamos a parar justamente aquí donde dice T, T, reporte, aquí, ahí. Y ahí le vamos a decir lo siguiente. ¿Quién es el que tiene en este momento el dato real? T, M, rayalpiso Minería, rayalpiso TMP. Ese es el que tiene el dato real. ¿Quién es el que tiene el dato falso? T, M, rayalpiso Minería, rayalpiso GRL. Entonces, vamos simplemente a situar un dato real en T, M, minería, GRL. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, le decimos así, igual. Abrimos primero un paréntesis, entonces, al 091. ¿Sí? Al 091. Y escribimos acá T, M. Entonces, observe que aquí inmediatamente aparecen las tablas, ¿no? Las tablas. Entonces, vamos a buscar la tabla T, M, ahí. Ahí está. T, M, rayalpiso Minería, TMP. Entonces, le damos un Enter. En ese momento, como ya le dimos un Enter, entonces, le damos un punto. En ese punto, entonces, nos salen los registros que tiene esa tabla. Entonces, buscamos número de veces. Ahí está. Y le damos otro Enter. Y eso es todo. Entonces, lo que en este momento él va a hacer es lo siguiente. Él va y busca el número del reporte. Y con base en el número del reporte, entonces, va y descarga el valor real que tiene el número de veces en el campo T, T, reporte de la tabla T, M, rayalpiso Minería, TRL. De esta manera, ya queda concluida la situación y posteriormente, cuando volvamos a utilizar nuevamente la consulta, ya aparece real. O sea, ya, si existen tres registros, allá en T, T, reporte, tiene que aparecer también el número tres. Entonces, no cuatro ni cinco, sino tres. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que él hacer ahí. Entonces, ahora vamos a grabar esto. Vamos a guardar y vamos a cerrar. Entonces, ¿qué le falta a nuestro proceso aquí? A nuestro SVFRM Minería 10101. Entonces, aquí vamos a editarlo. Vista diseño. Vamos a ir al código. Entonces, nuestra siguiente instrucción será aquí, donde estábamos. 2cmd.openquery, entre comillas, qry, rayalpiso7, rayalpisominería, rayalpiso103. Es que le faltaría acá el 2cmd.openquery, entre comillas, qry, rayalpisoac, rayalpisoquery, rayalpisoac, rayalpisominería, rayalpiso103, 3, cierra comillas. Entonces, estaría ahí para realizarse esa consulta de actualización. Pero, esa consulta de actualización, obviamente, que va a caminar correctamente, cuando nosotros aquí, en este punto, le enlacemos la variable que dice bp id reporte a c, igual a qué, igual a qué, a me.id, entonces acá dice id reporte rec, ahí está. ¿Sí? Entonces, me.id reporte rec es el que tiene el dato del reporte, se lo almacena bp id reporte a c. Este alimenta la función pública, y esta función pública actúa inmediatamente en la consulta de actualización. ¿Cuál? Qry, rayalpisoac, rayalpisominería, rayalpiso133. Ciento, o 1033, o 103, 3, bueno, como la quieran decir. Entonces, ya una vez terminado, entonces el proceso ha terminado, entonces cuando el proceso termina, sencillamente volvemos a entrar otra vez a nuestro sistema de consultas, y ya tiene que estar actualizado. Eso es todo lo que hay que hacer acá. Entonces, yo creo que con esto ya termina ahí nuestro proceso. Vamos aquí a decirle cerrar. Aquí vamos a guardar. ¿Sí? Entonces, en este momento, vamos a operar otra con otra, ¿no? Para que se reactualice, ¿no? Pero entonces aquí, como tal, nosotros tenemos que correr ahora, en este momento, tenemos que correr directamente aquí por fuera del proceso. Por fuera del proceso, porque ya el próximo sí lo va a hacer dentro de la aplicación. Pero por fuera del proceso, vamos a correr el 1033. Le damos ahí un doble clic 3. Esta pregunta que sale aquí, sale porque en este momento, ese 2M de punto setWarns false, está en este momento activo, ¿sí? O sea, está en la función true. No en false, sino en la función true. Por eso, es la razón de salir este mensaje que dice, es un mensaje de alerta que dice, va a ejecutar una consulta de actualización que modificará los datos de la tabla. Confirma que desea ejecutar la consulta de acciones. Haga clic en ayudar para obtener información sobre cómo evitar que aparezca este mensaje cada vez que ejecuta una consulta de acciones. Yo le digo, sí. Y él me dice, mire, en este momento dice que va a actualizar cero. Y yo le digo, sí. Pero ahí no. ¿Por qué dijo cero? Porque sencillamente no había el dato, ¿no es cierto? No había el dato. Entonces, como no había el dato, entonces nos toca manualmente hacerlo. Manualmente digo, ¿hacerlo por qué? Porque como estamos construyendo el proceso, oiganlo bien, estamos construyendo el proceso, pues la primera vez nos toca ayudarle, o sea, darle una manito al sistema, ¿no? Pero ya la segunda vez lo hará él solito. Entonces, vamos a utilizar aquí en este momento, ¿cómo sería darle la manito? Pues sencillamente cogemos aquí, teme, minería, grl. Y acá donde dice el 2020 08001, que dice 4, pues simplemente en vez de 4 le ponemos 3. Ahí. Y guardamos, ¿no? Eso es simplemente hacerle manualmente, ¿no? Pero bueno, ya está arreglado. Ahora sí, hagámoslo con el proceso como tal, con el proceso como tal. Entonces, vamos a decirle acá. Principal, listo. Entonces, datos, no, puede decir acá. Entonces, vamos a ir acá, vamos a buscar 1, 2, 17, 1, 3, 2, 4, 7. Por ejemplo, este es 7. Entonces, aquí, por ejemplo, donde dice salud, justicia, política, política, religión, agricultura, política, mucha ver, entonces aquí, mucha ver. Este es religión, este es religión, este es religión, que es el número 43. Entonces, lo vamos a quitar. Entonces, recuerde que acá dice 7, ¿no? Dice 7, bueno. Entonces, aquí, este es el número 3, de 2020 08003. Dice 7, yo voy a quitar 1, entonces me van a quedar 6. Entonces, en el futuro este tendrá que decir 6, bueno. Entonces, acá, 43. Entonces, me voy a parar aquí. Ahí le voy a decir que sí. Ya lo hizo. Ahora que yo entre aquí, nuevamente, y revise el número como tal. Entonces, acá me voy a recurrir al 20, 20, 08, 1, 2, y 3. Entonces, ahí dice, entonces, ¿qué dice acá? 6. Y contabilizamos. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Entonces, hay 6 registros y hay aquí el TT reporte 6. Así es como debe de quedar la información. Bueno, listo, yo creo que ya con esto ha sido suficiente para que ustedes puedan apreciar cómo es esto. Entonces, aquí ya terminamos este proceso. Entonces, en este proceso que fue tan interesante que pudimos conocer, conocimos cómo se construye una consulta para crear una tabla. Conocimos cómo se hace una consulta de actualización. Hemos visto cómo se hace una consulta de eliminación. ¿Listo? Entonces, la consulta de anexo, que es la que nos queda como pendiente, tiene un parecido con la consulta de creación de tabla. Es muy parecido. Pero la diferencia es que para cuando uno va a anexar, generalmente uno anexa, pero teniendo en cuenta que hay existencia de la tabla, ¿no? Que hay existencia de la tabla. Si no hay existencia de la tabla, pues él no puede anexar. ¿Listo? Esa es la única diferencia. Pero bueno, en algún momento lo tendremos que ver en otro video con otras cosas que más vayan surgiendo aquí. Pero bueno, hasta aquí ya tenemos una interesante herramienta. Ya por lo menos podemos consultar el registro del reporte. Podemos eliminar el registro del reporte. Este afecta a la actualización del reporte general. Bien, entonces, en el próximo video, en el próximo video vamos a conocer cómo hacer, cómo hacer un reporte. Un reporte para esto. Pero entonces, para eso, bueno, ya hemos visto muchas de las consultas. Vamos a seguir echándole cabeza a ver qué más podemos hacer en cuanto a la parte de pronto de... ¿De qué? De... De esto de las consultas. Porque relativamente, pues, todavía nos falta una, que es la del anexo. Y sería interesante poder apreciar algo sobre esa consulta de anexo. Pero bien, amigos, aquí está todo. Entonces, no siendo más, me despido de ustedes, quedándoles muy agradecida. Espero de ustedes, pues, contar con sus comentarios. Espero contar de ustedes con la suscripción. Porque en especial hay gente que llega aquí porque por alguna razón de la vida llegó a este video. Entonces, como le gustó, suscríbase. Pero de igual manera también, ayúdenos. Apóyennos en este canal de YouTube de Infoyayate. ¿Cómo? Invitando a más personas a que se suscriban al canal. Hay mucha gente que necesita aprender. Hay mucha gente que estaría de verdad muy agradecida con usted. Que usted le pueda referir el canal. Para que la persona pueda entrar y pueda aprender. Igualmente, de aquí, partiendo del canal de YouTube de Infoyayate. Hay mucha gente que dice, oiga, chévere, esta señora sabe mucho. La voy a contactar. Quiero trabajar con ella un rato, laboralmente. Entonces, me contactan por correo electrónico, suquilla65.gmail.com Está incluido ahí en la triple W.infoayate.cf Ustedes a través de esa web presencial me pueden ubicar. Regístrese, mándeme un correo, mándeme todo el detalle en el cuerpo del mensaje. De qué trata realmente su proyecto. De qué país es usted. Y con eso ya que yo cuente. Entonces, inmediatamente, también sería bueno que me dijeran, bueno, Sandra, ¿cuánto vale este servicio? ¿No? Porque muchas veces la gente pues le manda a uno cosas, pero piensan que pronto el canal es una fundación o están pensando que nosotros trabajamos sin ánimo de lucro. Pero no, igualmente también acá nosotros estamos vendiendo servicios porque nosotros aquí asistimos, orientamos, asesoramos, desarrollamos. Entonces, yo sé que hay gente que en este momento tiene mucho trabajo, es gerente de una empresa o funcionario de una empresa. Y muchas veces quiere hacer las cosas, pero no tiene el tiempo o no tiene el conocimiento. Y necesita alguien que lo oriente, alguien que lo instruya, alguien que lo asista, que lo asesore. O también que le haga el trabajo, ¿no? Entonces, cuando todo eso es así, pues ya sabemos, hay de por medio dinero. Hay que pagar el servicio. Entonces, por esa razón, si usted está fuera de Colombia, el servicio se paga a través de Western Union. Pero si usted está dentro de Colombia, el servicio se paga por Efecti Serviantrega. ¿Listo? Los datos para el ejercicio del proceso se dan por correo. Y todo lo que se tenga que entregar a esa persona con quien se hace ese vínculo comercial o laboral, se le entrega toda la información, base de datos, videos, material, todo lo que se necesite a través de la plataforma de Mega. Porque este es un disco duro que está en la nube. Entonces, allá se sube toda la información, que es la base de datos, los videos, material, todo lo que se necesite, se sube allá para que al otro lado la persona lo pueda descargar sin ningún problema. Conmigo nunca van a tener problemas de que les fallé o que, ay, esta señora resultó ser un fraude, resultó ser una estafa. No, jamás. Aquí no se hace eso porque yo soy de las personas que lucho mucho por los... Y soy de las personas que defiendo a capa y espada estas cosas. Inclusive, ese es mi marco, mi ética profesional, es trabajar lo mejor que se pueda, facilitándole confianza a la gente para que de verdad la gente sienta que está en medio de algo tranquilo, familiar, algo que no va a ser un fraude, algo que no va a ser estafa, que usted va a obtener su producto y que inclusive nosotros siempre estamos acostumbrados a dar más de lo que nos pide. ¿Sí? Porque eso es parte de nuestra filosofía. Nosotros simplemente agregamos mucho valor agregado al trabajo y no contándoles una nueva experiencia, contándoles con que hay más conocimiento aquí que adquirir y más que empoderar. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!